Música Hola, mi nombre es Erika Mella Fuenzalida de Organizaciones Culturales Comunitarias de la Región de Chile. Estamos en este día, en la última feria cultural que tenemos de las Ferias Libas Culturales de la Región de Chile. Bueno, acá tenemos una exposición patrimonial que representa la fiesta de la chicha de la comuna de Nancagua, desde donde es mi organización cultural, organización cultural, taller de pintura de Nancagua. Hemos estado en las tres provincias, Cachapoal, Cardenal Caro y Colchagua. Nos han recibido súper bien acá en Chile, muy lindo espacio, mucha participación de los niños, con talleres de pintura, cuentacuentos, ha estado una actividad con todas las disciplinas artísticas que tenemos como organizaciones en nuestra entidad y que hoy día, también, aparte de que hemos estado haciendo la... digamos, legalmente ya somos una organización asociativa. Y eso es súper bueno también para nosotros más adelante poder postular a proyectos y tener más posibilidades de recorrer la nación y de presentar esto que es tan lindo para la comunidad en las plazas de la Región de Chile. Hola, ¿cómo están vecinos y vecinas de la comuna de Pichilemu? Estamos acá en la Plaza Arturo Prat, dando continuidad al ciclo de las Ferias de Cultura Viva Comunitaria que hemos estado desarrollando en las tres provincias de nuestra región. Partimos en el mes de octubre en la plaza de la comuna de Chépica, continuamos luego en Graneros y estamos cerrando aquí hoy día en esta maravillosa plaza la Feria Provincial de las Culturas Vivas Comunitarias de la provincia de Cardenal Caro. Estamos muy contentos, hace un rato tuvimos la inauguración, participó también la autoría municipal, el alcalde, también estuvimos con los representantes de las 16 organizaciones culturales comunitarias que son parte de esta mesa regional y también quisiéramos contarles que esta estructura de trabajo colaborativo hoy día dio un paso muy importante ya que pasaron a constituirse como una asociación. Es la primera mesa de organizaciones culturales comunitarias que se formaliza a nivel nacional y que da este importante paso, así que estamos muy contentos, muy agradecidos también del recibimiento que hemos tenido de la comuna de Pichilemu y quisiéramos dejarlos invitados a participar, a informarse a todas las organizaciones de base comunitaria, juntas de vecinos, colectivos artísticos, agrupaciones culturales que trabajan en torno a la cultura comunitaria, a informarse y a participar también de esta estructura de trabajo. Estamos en un proceso también de sociabilización, de reclutamiento de nuevas organizaciones que quieran ser parte de esta estructura de trabajo colaborativo que lo que busca finalmente es reconocer, visibilizar y fortalecer el trabajo que desarrollan organizaciones de base comunitaria en los territorios, en las comunidades que sabemos que hay un trabajo muy importante que hacer también para recuperar los espacios públicos tomarse también los espacios públicos y llenarlos de cultura con las distintas expresiones culturales que tenemos en nuestra región de Ojiíns. Así que invitados a conocer el trabajo de la mesa de organizaciones culturales comunitarias de la región de Ojiíns, síganos en sus redes sociales, OCC Ojiíns. Así que eso, los dejamos invitados también a informarse de las novedades que tenemos próximamente, de las actividades que vamos a estar desarrollando también. Así que muchas gracias por el recibimiento, tenemos una jornada muy bonita el día de hoy acá en Pichilemu con un día maravilloso, así que eso, los dejamos invitados también a sumarse a nuestra red de trabajo colaborativa. Hola, mi nombre es Loreto Calé, soy de Colectivo Bioenergía, somos de Rancagua, una organización sociocultural y deportiva que fomenta el uso de la bicicleta como un medio de transporte. En este momento nos encontramos en la Feria de Culturas Vivas, organizada por la Mesa Regional de Organizaciones Culturales Comunitarias de la región de Ojiíns. Y hemos estado participando en las tres provincias, en Graneros, en la provincia de Cachapual, en Chépica, en la provincia de Colchagua y ahora en Pichilemu, en la provincia de Cardenal Caro. Es muy importante para nosotros y nosotras participar de este tipo de ferias porque nos ayuda a conectarnos con otras organizaciones culturales comunitarias de la región y también para presentar la iniciativa que se ha estado llevando a cabo. El día de hoy sacamos la personalidad jurídica para poder independizar nuestra organización y también hacemos un llamado a todas las organizaciones culturales comunitarias y sociales que sean de la región independiente de su comuna para que se integren y podamos hacer más de estas iniciativas que son relacionadas con la diversidad, con la cultura y con todo lo que lleva el poder humano y la identidad de nuestra región. La llegada acá en Pichilemu ha sido súper buena, nos ha llamado harto la atención el viento, creo que habíamos olvidado un poco lo que era la brisa marina y eso es igual importante porque las identidades humanas se basan también en su geografía, en su clima y tener la oportunidad de estar presente en las tres provincias es algo súper enriquecedor para nosotros como organizaciones sociales. Si quieren saber más sobre nuestra agrupación pueden seguirnos en nuestras redes sociales Colectivo Bioenergía, tenemos presencia en Facebook, Twitter e Instagram. Muchas gracias.